bueno mi gente hoy os traigo otro niño prodigio adolescente de 15 años con un físico y unas marcas de fuerza excepcionales en su instagram pone true pero no me gusta a partir de ahora se va a llamar a antonio un seguidor me dijo que mirase su perfil y bueno yo iba con las expectativas bajas pero he encontrado oro antonio mide 175 y pesa 84 kilos que para un chaval de 15 años pues hay que decir que ha comido bien el niño la cantidad de masa muscular que tiene es muy buena y tiene una definición decente si me dices que es una persona de 20 y pico años pues dirías oye qué buen físico pero cuando te dicen no no es que tiene 15 te quedas impresionado en los básicos de pierna anda un poco flojo pero la banca es su especialidad aquí le estamos viendo tirar 192,7 contexto lleva coderas y para los que me digáis que eso no da kilos de ventaja ahora vamos a ver lo que hace sin coderas pues 168 o vaya 25 kilos menos es decir sin ningún equipamiento pesando 84 con 15 años es capaz de levantar en banca 168 kilos ya sé que la técnica no es estricta que se arquea un poco y levanta el culo pero oye para una persona de su edad y peso me parece una marca muy buena quiero que veamos su progresión de press banca natural para que veáis la cantidad de kilos que le ha subido en unos pocos meses lo cual es cuanto menos curioso hemos viajado en el tiempo estamos hace cinco meses y el chaval está tirando a 158 kilos se le levanta el culo y como veis no los llega a bloquear su padre le tiene que echar una mano porque si no los fallaba un mes más tarde ya está con 165 kilos pero que salen mucho más fluidos que los anteriores lo que más le cuesta en todos levantamientos es el bloqueo es su punto débil bueno pues un mes más tarde ya vamos por los 174 es una progresión lineal totalmente ascendente donde no va para atrás solo hacia delante y cinco días más tarde de esos 174 le metió 5 kilos más 179 y para mi sorpresa pues salieron igual tú puedes pensar que la subida de kilos que está teniendo es de vida que está aumentando de peso corporal lo que está mejorando su técnica pero si os fijáis la técnica sigue siendo la misma y más o menos un mes después de eso ya levantó casi 184 como iba diciendo la mejora que está teniendo es de pura fuerza no está mejorando la técnica ni está subiendo de peso es pura fuerza y músculo y otro mes más tarde entraron los 186 esto ya es hace un mes es bastante actual pero es esto no acaba aquí porque como ya habéis visto al principio del vídeo otro mes más tarde ya estaba con 192 con 7 este vídeo es de hace dos días según la progresión que lleva me atrevo a decir que en cuestión de otro mes va a llegar a 196 más o menos y otro mes más los 200 en la progresión que acabamos de ver le ha metido 35 kilos al press banca en cinco meses meterle 35 kilos al press banca cuando estás muy iniciado vamos a decir que estás empezando el gimnasio y tienes 50 kilos y pues oye igual al final del año con un año de progreso ya estás tirando pues unos 85 90 35 más pero cuando ya partes de una cifra tan alta como este chico meterle 35 kilos a la banca en cinco meses con 15 años siendo natural pesando 84 y midiendo unos 75 y llevando ya años en el gimnasio es bastante sospechoso y que cada uno aquí saque sus propias conclusiones de todas formas como ya he comentado anteriormente él cuando hace el press banca sin equipar y comparada pierde muchos kilos de hecho ha competido y esto es de una de sus competiciones hizo 152 kilos sin nada de equipamiento y comparada en el pecho y bastante buena técnica sin levantar el culo y esto es el récord nacional subjunior de eeuu de hecho y anteriormente a esto en su primera competición hizo 147 de banca 152 de sentadilla y 165 de muerto que era la segunda vez que hacía peso muerto en su vida según él dice en fin los niños de 15 años que yo conozco están jugando al free fire y comiendo chuches no haciendo casi 200 de banca nada más por hoy se despide ares nos vemos en el próximo vídeo